qué pasa de listas como están bienvenidos a un nuevo top para el canal la semana pasada fue top de magias y de trampas esta semana tocan los cantantes los tuners y posteriormente dependiendo lo que me digan en los comentarios podemos hacer uno de sincronías o de fusiones yo le voy más a las sincronías ya que hay más sincronías genéricas que fusiones genéricas sin embargo lo dejo a su criterio lo que me pongan en los comentarios va a ser el siguiente top igual ya saben que esto es presexual a finales de año después de que sex al día se haya desenvuelto un poco digamos un par o tres meses ya podemos empezar a ver cómo se van moviendo los xyz etcétera etcétera yo aún siento que le falta a la era el sincro tanto sin cross genéricos como tuners genéricos entonces como ya dije hoy tocan los túneles quiero que me dejen en los comentarios también que otro cantante les gustaría ver en el juego que no ha salido y que si les gustaría ver ya sea porque es un cantante genérico como los que vamos a ver el día de hoy o porque le ayudaría a un deck y lo volvería extremadamente poderoso o al menos en la mira del competitivo entonces vamos a empezar el top con un cantante cantante que yo siento que es un poco infravalorado sobre todo porque todavía no tenemos cartas como one for one y es el único de hecho de estructura que vamos a ver en este top es de kings resonance es el poderosísimo reflector psíquico posición número 7 de este monstruo que es de atributo oscuridad tipo psíquico es un cantante y su efecto nos dice que si esta carta es invocada de modo normal o especial puedes añadir a tu mano un activar modo de ataque o una carta en tu deck que liste específicamente a activar modo de ataque en su texto excepto el mismo puedes mostrar un activar modo de ataque en tu mano o sea esta carta y después selecciona muestra en tu cementerio que lista específicamente a activar modo de ataque invoca lo de modo especial y si lo haces aumenta su nivel 1 o 4 es decir este vato ya es de nivel 4 le podemos aumentar 1 o 4 niveles para que se ponga hasta el nivel 8 con el reflector psíquico podemos hacer un dragón match for millions y lo hacemos de nivel 8 un dragón de chatarra de nivel 7 black rose de nivel 6 brionac de nivel 5 armades así etc etc hay más cartas de hecho al a los activar modo de ataque les queda bastante soporte tal vez en un futuro haga un vídeo sobre eso pero yo creo que como les digo es de cantante está bastante infravalorado yo creo que por el hecho de que está en una estructura que no es ni muy buena ni buena está como en el limbo así como que me no es la peor estructura pero tampoco no es ni mucho menos el top 3 o el top 5 de estructuras así que el reflector psíquico se lleva la posición número 7 la posición número 6 ya se la lleva un cantante de caja estamos hablando de una caja grande una caja no tan vieja vamos a ver si carga esto hablo de cybernetic rebellion esta caja que nos que está con nosotros desde el 11 de julio del año pasado de 2019 el cantante de aquí es diva del océano profundo es una carta de nivel 2 de tipo serpiente marina y de atributo agua su efecto nos dice que cuando es invocada de modo normal puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo de tipo serpiente marina de nivel 3 o menor esta carta se incluye en esos monstruos de tipo serpiente marina del nivel 3 o menor por lo cual puedes empezar muchas jugadas pues bastante poderosas un ejemplo de jugadas que hay en duelings es larva de la niebla que te pide dos cantantes y uno cantante o el cristrón que viene aquí en esta misma caja este que te pide dos cantantes y uno monstruo que no sea cantante la larva no esté muy seguro que yo recuerdo te pide lo mismo pero tal vez me esté equivocando por ejemplo hay decks que se basan en invocar a esto con la diva del océano profundo y activas de habilidad de los hermanos de paradoja constructor de laberinto que ya te da un monstruo de nivel 5 más dos de esta y dos de la que te vas a traer desde el deck ya haces a tu cristrón de nivel 9 y activas el efecto este cristrón pues genera bastante disrupción al rival así que la diva del océano profundo es una muy buena carta lo malo es que solo cuando se invoca de manera normal si fuera también de manera especial estaría brutal y sin duda alguna sería de los cantantes más usados pero se lleva a la posición número 6 en la posición número 5 tenemos al mismísimo portarruedas psíquico de esta caja dimension of the wizard esta caja ya tiene bastante más con nosotros es de el 11 de marzo ya lleva un año y medio en dueling y la carta es ultra rara la carta nos dice que es un monstruo de atributo tierra y de nivel 3 tipo psíquico si controlas un monstruo de nivel 3 que no sea portarruedas psíquico puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano en posición de defensa solo puedes invocar de modo especial a portarruedas psíquico una vez por turno de esta forma si esta carta es mandada al cementerio como material de sincronía puedes seleccionar un monstruo en el campo con un ataque menor al del monstruo de sincronía que se usó que usó esta carta como material perdón destruyelo solo puedes usar este efecto una vez por turno es decir no solo tiene el efecto de que se invoca de manera especial si controlamos un monstruo de nivel 3 sino es que además si el monstruo de sincronía que invocamos tiene un ataque bastante poderoso como 3000 o 2800 vamos a poder destruir un monstruo en el campo con esa cantidad con un punto menos por decirlo de alguna forma de ataque al monstruo que invocamos por sincronía aquí nos dice puede seleccionar un monstruo en el campo con un ataque menor es decir si sacamos un 2800 vamos a poder destruir un 2700 un 2750 mientras tenga menos que 2800 lo vamos a poder destruir entonces los dos efectos son bastante buenos es una special prácticamente gratis la vas a meter obviamente donde juegues monstruos de nivel 3 hay decks específicos del portarruedas psíquico incluso al ser psíquico te facilita algunas invocaciones que te piden cantantes psíquicos y aprovechando que estamos en esta caja hay un deck con el castillo dorado de stromberg si quieren lo puedo traer al canal que con la carruaje de carruaje de calabaza en el campo bajas a esto haces un brionac limpias campo y ya después bajas al gran majo que se pone en que como 4000 y algo por las cartas desterradas que tengas y listo haces OTK así que el portarruedas psíquico se lleva la posición número 5 posición número 4 y tenemos que subir un poco este cantante la verdad es que ha perdido protagonismo está en Curse of Treat salió el 12 de agosto del año pasado tiene un año un mes con nosotros más o menos es el zombie esparza plaga que nos dice que si esta carta está en tu cementerio puedes poner en la parte superior del deck una carta en tu mano invoca esta carta de modo especial pero destiérrala cuando deje el campo entonces lo bueno de esta carta es que si la tienes en la mano haces normal la utilizas y si la quieres volver a usar regresas una carta de tu mano a tu deck y la pones esta carta en el cementerio bueno se invoca de manera especial y ya puedes volver a hacer otro sincro entonces está muy bien aparte es de oscuridad para los decks como caos con el levionero o en su momento los thunder dragon pues va perfecto nivel 2 muchas veces un nivel 1 te puede quedar corto pero con el zombie esparza plaga de nivel 2 igual y puedes ir relativamente sobrado así que posición número 4 posición número 3 este va a ser el único cantante que no es genérico sin embargo sin embargo su uso en el juego es bastante extenso raiden mano luminosa es un monstruo tipo luz de atributo perdón de tipo guerrero de atributo a luz cantante que nos dice que durante tu mind phase puedes mandar al cementerio las dos cartas de la parte superior de tu deck y después si algún monstruo luminoso fue mandado al cementerio por este efecto esta carta gana 200 hasta el final del turno del adversario y una vez por turno durante tu end phase puedes mandar al cementerio las dos cartas de la parte superior de tu deck lo que tiene esto pues más que nada es que todo el motor luminoso es bastante bastante usado y bastante abusado también es por eso que la carga ya se encuentra 3 raiden con lumina pues pueden llegar a ser destrozos con every con black rose con este vato michelle o michael etc etc pero raiden por sí solo pues al ser un cantante que si bien es luminoso no te pide o no tiene como condición mejor dicho que solo pueda ser utilizado con monstruos luminosos por lo cual vas a poder hacer los sincros que tú quieras en el de caos con levionero con los thunder dragon con blue eyes con dinos con infernity con no sé que otros decks hay pues no sé hay muchos decks con los luminosos nunca terminaría de decir todos los decks que hay con los luminosos así que raiden merecidísima posición número 3 vamos al top 2 ya no estamos acercando a la posición número 1 pero de momento el top 2 se lo lleva una de las cartas que recientemente en tsg fue prohibida y estamos hablando del sincrón de jet es un monstruo de atributo fuego y de tipo máquina que su efecto nos dice que si esta carta es mandada al cementerio como material de sincronía puedes añadir a tu mano un monstruo basado en tu deck un efecto que el 90% de los decks que lo utilizan no lo van a ocupar el segundo efecto es el bueno si esta carta está en tu cementerio puedes mandar al cementerio una carta en tu mano invoca esta carta de modo especial pero estirarla cuando deje el campo y solo puedes usar el efecto de sincrón de jet una vez por turno y solo una vez este turno ahora que es lo que lo hace bastante poderoso a este cantante básicamente como el zombie esparza plaga lo puedes utilizar dos veces si lo invocas de manera normal haces tu sincro y a diferencia del zombie esparza plaga este monstruo te genera cementerio es decir tu vas a descartar la carta que tu quieras la carta que tu necesites en ese momento en el cementerio y que la tengas en la mano incluso puedes descartar otro sincrón de jet lo descartas y lo invocas de manera especial y puedes abusar de su efecto digamos para algún purgatrio para el guerrero de jet de hecho tengo en el canal un deck con neos antes de que se hiciera popular el deck del camaroncito subí uno muy similar y lo bueno de ese deck es que te abre la posibilidad de jugar el guerrero de jet y el guerrero de jet le regresas una carta de que controle tu adversario a la mano es un efecto bastante bueno entonces es un monstruo que yo pondría en la lupa porque puede llegar a tener bastante potencial a futuro ahorita ya lo tiene hay muchos decks que lo utilizan y que abusan de su efecto pero pues en un futuro puede que todavía más y que ya no esté en la posición número 2 sino en la posición número 1 ahora antes de la posición número 1 vamos a algunas menciones honoríficas la primera mención honorífica que tenemos por aquí vamos a buscarla en el catálogo de cartas para porque hay una que no está en en cajas es la bomba negra la verdad es un monstruo bastante bueno y sobre todo porque nos lo regalaron cuando esta carta es invocada de modo normal puedes seleccionar un monstruo de oscuridad de tipo máquina de nivel 4 en tu cementerio invoca ese objetivo de modo especial en posición de defensa pero sus efectos son negados yo sé que es muy 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 específico porque te pide máquina y que sea oscuridad y que sea de nivel 4 menor pero es de esas cartas que con solo tener la bomba negra ya puedes hacer un cintro y obviamente se juega en decks como el desperado como el machina fortress etcétera etcétera creo que también los iberoscuros entonces pues es una buena carta sobre todo porque nos la regalaron yo la estoy poniendo aquí me parece un buen cantante no genérico pero si tiene un efecto bastante bueno la segunda carta que está en mención honorífica es la poderosísima espora que nos dice que si esta carta está en tu cementerio puedes extraer otro monstruo de tipo planta invoca esta carta de modo especial desde tu cementerio e incrementa su nivel en el nivel de monstruo desterrado cada jugador solo puede activar el efecto de espora una vez por duelo esto pues para no abusar y abusar y seguir abusando del efecto de espora ahora esto es igual un poco específico porque se utiliza con un deck planta te pide deck monstruo planta para invocarla de manera especial pero lo que tiene esta carta a diferencia de los otros cantantes es que bueno también el reflector psíquico aunque no precisamente es el con el que jugamos con los niveles con espora si podemos jugar con los niveles dependiendo lo que desterremos en el cementerio entonces si desterramos un nivel 2 es por es nivel 3 si desterramos un nivel 5 es por es nivel 6 vamos a poder tener una gama de posibilidades bastante amplia ya que podemos jugar con los niveles de espora dependiendo lo que necesitemos en ese momento un cantante bastante bueno y también bastante poderosa a mi parecer y por último vamos a mencionar al camaleón enmascarado venía en selection box ya lo sacaron nos dice que no puede ser invocado de modo normal si controla a su monstruo nivel 5 o mayor cuando esta carta es invocada de modo normal puedes seleccionar un monstruo con 0 de defensa en tu cementerio invoca su objetivo de modo especial en posición de defensa boca arriba sus efectos son negados y durante el turno en el que activaste este efecto no puedes invocar de modo especial a ningún otro monstruo excepto desde Tec Extra nos pide bastantes condiciones pero el monstruo que vamos a revivir únicamente con que tenga 0 de defensa yo creo que es más que suficiente nos da para hacer y en su momento vamos a poder abusar de sincros que nos pidan cantantes de tierra hay algunos sincros sobre todo el dragón de sanaturia o algo así que nos piden de tierra un cantante de tierra como el guardián goyo aquí está el dragón de sanaturia un cantante de tierra hay varios un cantante de tierra un cantante de tierra entonces el camelón enmascarado se puede utilizar con bastantes monstruos tanto genéricos como no genéricos porque el ser de tierra pues crean o no si le da un plus bastante poderoso y por último y no menos importante ya casi se me olvida el resonador rojo esta carta pues igual no es la gran cosa a mi me gusta su efecto que cuando es invocada de modo normal puedes invocar de modo especial desde tu mano monstruo de nivel 4 menor es decir ya nos das un monstruo de nivel 6 un brionac un delfín de la hora blanca un dragón de coral un hts psycho emote un insectrón alimentado etc etc cuando esta carta es invocada de modo especial puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo en el tuyo o en el del rival y ganas puntos de vida tanto como el ataque de ese monstruo así que no se diga más vamos a la posición número 1 creo que ya todos saben de que cantante estoy hablando y para los más despistados bueno el mejor cantante que ha existido en la historia de Duelings hasta el día de hoy se llama Bulbo Brillante si esta carta está en el cementerio puedes mandar al cementerio la carta superior de tu deck y si lo haces invocar esta carta de modo especial solo puedes usar este efecto una vez por duelo aunque sea una vez por duelo hay decks como el de Block Dragon que abusa de tener monstruos de tierra en el cementerio y como el Bulbo a diferencia de sus contrapartes como el Desparce Plaga y como el Jet Synchron no se va desterrado cuando utiliza su efecto vamos a poder como les digo a abusar o a invocar algún monstruo de manera especial que nos pida remover monstruos de tipo tierra como el Bulbo va a seguir en el cementerio lo vamos a poder seguir utilizando que más no nos pide descartar no nos pide regresar a la mano nos pide simplemente mandar la carta que está en el tope del deck para invocarlo y si la carta que mandamos era una carta que necesitábamos en el cementerio es un plus me ha tocado con Blue Ice Bulbo Brillante lo activo pongo el Bulbo en defensa boto una piedra blanca de los antiguos y ya con eso muchas veces ya puedo empezar a hacer mis combos mis jugadas etcétera o algún tocino para salvarme un Kyroid etcétera etcétera Bulbo Brillante el mejor cantante del juego sí o sí y bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el top del día de hoy yo espero que les haya gustado si es así por favor apoyen con su like para seguirme motivando a subir estos tops y sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima